De la sierra morena, cielo y palito, viene el maravilloso. Un palero de estos sueños, cielo y palito, el maravilloso. De la sierra morena, cielo y palito, viene el maravilloso. Un palero de estos sueños, cielo y palito, el maravilloso. ¡Ay, ay, 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 canta y no llores! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores! ¡Ay, ay, ay, canta y no llores! ¡Ay, ay, 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 canta y no llores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!